Y regresamos con más de este Viernes Social aquí en Morning Cafecito y una semana bien interesante ya que hemos cubierto bastante pero ya ahora queremos que relajarnos para ver que es lo que va a estar con nosotros este fin de semana y Alexi yo sé que te fascina la astrología. A mi si porque todo te afecta lo que es la luna, el sol, los planetas. Y estoy muy contenta porque hoy con nosotras está Rosemary de Planet Rosemary que nos va a dejar saber cómo va a estar la luna con nosotras. Así que Rosemary. Gracias Melissa por invitarme a Morning Cafecito. Aquí estoy para decirles a ustedes dónde están los planetas y cómo te afectan a ti porque ustedes saben que a todos los signos los planetas nos afectan de maneras diferentes y los planetas cambian a cada día. Vamos a empezar con el signo de Aries que es el signo de fuego y es el signo que en estos momentos está celebrando cumpleaños. Es el signo donde está el sol y es el signo donde está Urano. Quiere decir que las cosas te están pasando repentinamente que tú ni cuenta te das de lo que te pasa Ariano. Pero no te preocupes que todo es muy positivo como tú que eres positivo. Y los Tauros que lo que le gusta es cocinar, invitar a todos a la casa, viajar, darse un traguito. La vida buena del Tauro está muy bien aspectada en estos momentos. Espero que disfrutes mucho. Aunque Saturno en Escorpio te puede dar un ramalazo y puede ser que te pongas un poquito triste. No le hagas caso que todo va a estar bien. Y los Géminis, ahí es donde está Júpiter, el planeta de la suerte. Geminiano desde junio del año pasado hasta junio de este año, todo lo que tú quieras se te va a dar Géminis. Aprovechalo bien aprovechado. Entonces junio 25 de este año entra Júpiter en cáncer. Ese es el signo que se va a aspectar bien de junio de este año a junio del año que viene. Que son los cancerianos, que les gusta el hogar, la familia, que todo eso es muy importante. Cuando entres Júpiter ahí, cualquier cosa que tú quieras se te va a dar canceriano. Y los Leo, ¿qué le puedo decir de los Leo como Melisa? Que siempre están contentos, que es el sol, que le traen alegría a todo el mundo, que viven enamorados del amor. Pues Leo, ponte mucho oro y mucho amarillo, que eso es lo que te trae suerte. Y los Virgos, ¡ay Virgo como tú te preocupas! ¿Por qué te preocupas tanto Virgo? Deja a los demás vivir y tú mismo vive con más tranquilidad. Coge las cosas más suaves, no te atormentes tanto Virgo, no seas tan perfeccionista. Y Libranos, ¿qué años más difíciles tuviste tú en los últimos dos años? Pero ya eso se acabó, ya Saturno se fue de ahí y ahora vino para Scorpio. Los Libranos van a tener un break y los Scorpios se tienen que aguantar y tienen que hacer todo lo que es debido. Porque Saturno viene a darte lecciones y lo que has querido hacer, que no ha sido bueno, te lo va a quitar del camino, no te va a dejar hacerlo. Y lo que no has querido hacer, que tienes que hacer, te va a esforzar a hacerlo. Y eso va a estar ahí un año más, Scorpio. Sagitario, ese signo quiere estar siempre haciendo ejercicios, cogiendo calle, trae mucha suerte, es un signo muy positivo. Y para ti esta semana va a estar fabulosamente aspectada. Capricornio, Morning Cafecito está perfecto para ti porque tú te levantaste ya hace bastante rato. Seguro que ya estás trabajando, eres tan organizado que lo tienes todo ya planeado. Acuario, la luna está hoy en tu signo. Quiere decir que es un día fantástico para ti, vas a tener un fin de semana lleno de sorpresas. Y Pisces, mi Pisciano, los pececitos, que hay uno así que está tranquilito y el otro que está así que no sabemos qué está haciendo. Pero esos Piscianos tienen muy buen corazón y la semana que viene, el lunes, va a ser un día muy bueno para ti. Ok, Pisciano, haz todas las cosas que tú has querido y ponte el color azul y morado que te trae mucha suerte. Bueno, y para todos que tengan un Very Good Morning Cafecito y que tengan un día fabuloso y hoy viernes que se diviertan. Y Melissa, muchas gracias por invitarme. Espero estar aquí otra vez.